Sin duda alguna, el gobierno de Abinader había mostrado ciertos atispos a ciertas señales de que no le interesaba mucho la soberanía dominicana. Uno vio constantemente o ha visto constantemente cómo Luis Abinader ha ido a actividades internacionales y se ha pronunciado a favor de la dominicanidad. Pero sin duda, la nacionalidad otorgada a Vargas Llosa le da clava el último clavo en el ataúd que ya era de hace tiempo un ataque directo a los que representamos como dominicanos. Y es que ese señor lo más lo más light que llamó a los dominicanos es que nos llamó nazis y todos los epítetos que una persona de su altura podría llamar a los dominicanos lo hizo. Antes de comenzar este video y antes de desarrollarlo, quiero mostrar cómo viven ahora en el 2023 los haitianos de República Dominicana. Me gustaría que sea usted el que juzgue si es verdad esto que Vargas Llosa dijo de los dominicanos y si no es una ofrenda contra los dominicanos que Luis Abinader se atreva a otorgarle una nacionalidad a una persona que a vista de todos es antidominicano. Y que no ha reparado él y su hijo no ha reparado en ningún momento en atacar nuestra soberanía, en atacar lo que somos y quiénes somos de una manera vil y una manera cobarde. Vamos a ver esta fiesta de un grupo de haitianos en República Dominicana. Estamos viendo en pantalla, esta es una discoteca en República Dominicana, se llama, tengo las pruebas, por si ustedes van a decir o cualquier persona en el futuro va a decir que esto es un video de Haití. No, esta es una discoteca en República Dominicana, la discoteca se llama Chill Out Thursday SRL, Chill Out Thursday SRL, está ubicada en la avenida Venezuela número 15 en Santo Domingo. Usted puede ir, ahí se toca música, vamos, vamos a poner un poquito del audio, déjame poner un poquito del audio para que no vayan a pensar, como nosotros dominicanos somos prietos también, pueden argumentar que esos son dominicanos, pero vamos a poner un poquito a ver si se puede. La música lo vamos a quitar, el video es mucho más largo, usted puede ver estos y otros videos en mi grupo tanto de Telegram como de Whatsapp, abajo en la descripción están los grupos. Pues miren, los dominicanos, si hay alguien que, voy a ser repetitivo con esto, si hay alguien que ha apoyado a los haitianos, somos los dominicanos. El haitiano puede ir a República Dominicana, vender coco en una esquina, vender dulce, alquilar un aposento en donde caben 12 y meter 14, Entonces, hacer el trabajo de construcción, hacer el trabajo de corte de caña, hacer una vida normal, cosa que un dominicano no puede hacer ni por asomo en Haití. El dominicano no puede simplemente ir a Haití para hacer una esquina a pedir, porque entre otras cosas lo eliminan. Eliminan ellos a los propios haitianos, imagínense a los dominicanos. Entonces, llama bastante la atención que el gobierno de Luis Abinader, vuelvo y menciono, vuelvo y digo, ya se había pronunciado o había mostrado su interés en eliminar, en atacar la soberanía dominicana, porque ahí tenemos, por ejemplo, tenemos a un Pabel Isá, que no podría ser más antidominicano. Tenemos un Hatton, que no podría ser más antidominicano. Tenemos el que era ministro de Relaciones Anteriores, que lo es actualmente, que no podría ser más dominicano. Tenemos la misma vicepresidenta haciendo política de género y lesionando la soberanía, lo que representamos como dominicanos. Y tenemos al mismo Abinader y en los organismos internacionales pronunciándose enfrente, pero a las espaldas diciendo una cosa totalmente contraria, como esto de otorgarle la nacionalidad a Vargas Llosa. Y yo digo, miren lo siguiente, yo soy un inmigrante en los Estados Unidos y soy muy crítico con lo que los dominicanos hacen aquí en los Estados Unidos. Yo entiendo que toda persona que viole la ley debería ser sometida a la acción de la justicia y hasta deportado de este país. ¿Por qué? Porque yo como inmigrante, yo respeto las leyes de este país. Estoy absolutamente en contra de que se hiera a los Estados Unidos y lo que representa como nación. Estamos de acuerdo en eso y no atacaría nunca a los Estados Unidos ni permitiría que nadie en frente mío diga algo que lesione a los Estados Unidos o una mentira en contra de los Estados Unidos. Pero no es el caso de los haitianos que cada vez que tienen la oportunidad en el mismo suelo dominicano, pues hablan 355 mil pestes en contra de nosotros los dominicanos. Y llama bastante la atención que uno de los supuestamente nuestros, la persona que está llamada a representarnos como país, que es el presidente Luis Abinader, comete esta traición contra los mismos dominicanos. Porque otorgarle esa nacionalidad valgallosa, una persona que le respetamos el Nobel que se haya ganado, pero que como dije anteriormente, en el 2013, en un escrito en el periódico, el de en el periódico el país, que es el número uno de audiencia, señores, ese periódico tiene por lo menos un millón de lectores. Él dijo que nosotros estábamos básicamente eliminando, negándole la nacionalidad a 200 mil haitianos con la sentencia que se firmó en el gobierno de Danilo Medina. Él no dijo eso a nosotros, que comparó a nuestros jueces con soldados nazis en el holocausto. Usted sabe lo que es eso, nos llamó básicamente asesinos inmisericordemente al país que tiene la carga más grande de nacionales haitianos en su territorio. Al país que apoya a los haitianos comprándole sus productos en la frontera. Al país que deja que los haitianos vagan y hagan vida normal en República Dominicana como que nada pasó. Esa desconsideración la hizo ese señor que hoy opta, que hoy lo otorgan una nacionalidad dominicana, que dominicano no es ni nunca lo va a ser. Para nosotros no lo no reconocemos eso y ojalá venga otro presidente y revoque esa vaina. ¿Cómo es posible que a los enemigos de la soberanía dominicana, que tanto nos ha costado? Porque nos costó mucho, nos costó luchar con ellos en el 1844, nos tocó más de una vez pelear con los Estados Unidos en el 65. Lo que hoy llamamos República Dominicana ha costado sudor y sangre de muchos dominicanos patriotas que se sacrificaron para que seamos los que hoy somos. ¿Cómo? ¿Cómo entonces Luis Abinader viene y desconsidera a los dominicanos de esa manera? Él y su gobierno. Porque una cosa que nosotros entre dominicanos no matemos y no digamos 255 mil cosas, pero una cosa totalmente diferente es venir, traer a una persona de otro país a querer decirnos a nosotros cómo debemos hacer las cosas. Yo no vine a los Estados Unidos a decir a los gringos cómo ellos deben hacer las cosas. Yo respeto las leyes de este país y las decisiones que ellos tomen como nación. Y si mañana me exigen o me piden que yo tengo que abandonar su país, yo me voy tranquilo. Yo voy a confesar algo y esto es personal. No me gusta hablar de cosas personales en mi video, pero lo voy a tratar. Muchas personas me dicen, ah, no, que qué tú haces en los Estados Unidos? Señores, si por mí dependiera, yo me fuera a República Dominicana a vivir definitivamente. Pero yo tengo una condición que se llama psoriasis, que mi tratamiento está aquí. Yo tengo una condición especial. Tengo una enfermedad de la piel que está aquí. Aparte, amo Estados Unidos. Me gusta. Algún día me gustaría jurar. No tengo el tiempo para, pero me gustaría jurar por la ciudadanía de los Estados Unidos. Si me lo permite, me gustaría. Por eso soy una persona que me gusta este país. Los respeto, los cuido, respeto las leyes. Ando en norma. No vine de manera ilegal a este país. Un juez me dejó entrar a este país y me comporto correctamente. Pero yo soy dominicano y en mi corazón siempre lo voy a hacer. Se entiende esa parte y protejo tanto República Dominicana como protejo a los Estados Unidos. Pero muchos de esos nacionales van a República Dominicana y se comportan de una manera en donde lesionan la soberanía nacional y lo que representamos como dominicanos. Y da mucha pena que sean nuestras propias autoridades, la gente que elegimos para que nos represente, lo que alimen el cuchillo para nuestra garganta. Eso da demasiada pena, señores. Definitivamente ese nombramiento, lo que Luis Abinader hizo de otorgarle la ciudadanía a Vargas Llosa, es una ofrenda contra los dominicanos. Y eso debemos repudiarlos todos porque estamos amolando cuchillos para nuestras propias gargantas, señores. Y así no debe ser, así no debería ser. Me gustaría que tú en los comentarios me dejes saber qué opinas tú de Vargas Llosa cuando nos llamó en el 2013 los Pairas del Caribe. Si usted no sabe lo que es Pairas, señores, Pairas es un animal. Básicamente nos dijo animales. Y hoy él se convirtió en uno de esos animales al convertirse en dominicanos. Y esto no es solamente un mero discurso nacionalista, no. Aunque soy nacionalista, aunque me interesan los, aunque me interesa proteger la dominicanidad, lo que representamos, esto es algo que cualquier persona de cualquier nacionalidad haría, porque un haitiano haría exactamente esto que estoy haciendo ahora. Se pronunciaría en contra de alguien que insultó a la bandera, lo que representa la nación haitiana. Y hoy nosotros a alguien que él y su hijo a todas luces nos ataca. Hoy lo premiamos con una nacionalidad. Vaya perla. Pero nada, señores. Muchísimas gracias por llegar al final de este video. Recuerda ingresar a johnlevy.com para ampliar esta noticia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Un abrazo grande y hasta pronto. Un abrazo grande y hasta pronto.